Por un año más, toma uno. Aquí pensando bien, todo esto es un milagro. Con mi familia en esta mesa, en salud y respirando. Uniendo las manos para agradecerte por cómo te mostraste igual de fiel en este año. Uh, gracias, uh, por un año más. Uh, gracias, uh, por un año más. Y que se siente bien caminar en tu cuidado. Y aunque esta vida a veces duela, yo sigo cantando. Uh, gracias, uh, por un año más. Uh, gracias, uh, por un año más. Uh, gracias, uh, gracias. Un año más. Un año más. Ta-ta-ta, ta-ta-ba-ta-ba-ta-ta Uh, gracias Uh, por un año más Uh, gracias Uh, por un año más Uh, por un año más Uh, por un año más Aleluya Tierno Redentor Aleluya Defiendes como león Aleluya Padre y Salvador Hogar para el perdido Perdón para el caído Fuerza en la debilidad Al sol lo das abrigo Al triste tu cariño A todos brindas tu bondad Nos llevas a tu mesa Nos das de tus promesas Nos llenas de felicidad Eres luz y vida Sol de nuestros días Muestras tu fidelidad Aleluya Aleluya Reinas con amor Aleluya Tierno Redentor Aleluya Defiendes como león Aleluya 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 Padre y Salvador Sanas las heridas Dando sin medida Un alivio sin igual Al que está agotado Tomas en tus brazos Y lo dejas descansar Al que se ha rendido Llenas de tu brillo Y de tu mano Vuelve a triunfar Eres quien restaura Quien nos levanta Eres Dios de amor Aleluya 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 Tierno Redentor Aleluya Te adoramos Te adoramos Aleluya Tú eres Padre, Salvador Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 ¡ ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya En el cielo y la tierra, cantemos aleluya, aleluya, aleluya. Escucho la voz de aquel que me llama, tan bella su voz. Es una invitación, despierto al amor, al calor de sus llamas. Hermosa canción, es la adoración del cielo, 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 cielo. Santo, 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 santo es el Señor. Su luz cautivo, las fibras de mi alma, qué grande esplendor. Su trono es mi atención, me uno a la voz de aquellos que cantan. En cada rincón se escucha la canción del cielo, cielo, cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo. Santo, santo. Santo, santo. Señor. Cielo, sonido que sana, cielo, amor que restaura, cielo. Cielo, perdón que libera, perdón que consuela Cielo, presencia que llena Cielo, la gloria que alienta Cielo, la fe que da fuerza y todo lo crea Cielo Cielo, susurro que calma Cielo, ternura en el alma Cielo, tensión que renueva Cielo Escucho la voz de aquel que me llama El capítulo 4 del libro de Apocalipsis es uno de mis capítulos favoritos Siempre que lo leo me lleno de tanta emoción al solo imaginar el ambiente, la atmósfera de lo que se mueve en el cielo Y en ese capítulo está basada la canción Cielo Estuve leyendo ese capítulo por varios días y lo repetí en mi mente, en mi corazón Y cuando entré al cuarto de composición con mi amigo Daniel Freire y Leslie Johnson Nos sentamos y les dije, este capítulo está en mi cabeza, está en mi corazón Lo estoy digiriendo, masticándolo por estos días y pienso que la primera canción que quiero escribir es basada en ese capítulo Y pues en realidad la esencia de esta canción es desconectar nuestros oídos de todo el ruido que experimentamos en esta tierra Y poder conectarlos a la atmósfera del cielo, a esa plenitud que cambia todo, a esa atmósfera que transforma Siento que estamos en tiempos extremadamente complicados en muchos aspectos El puente de la canción dice, cielo sonido que sana, cielo amor que restaura Cielo perdón que libera, perdón que consuela, cielo presencia que llena, la gloria que alienta La fe que da fuerza y todo, todo lo crea El poder que hay en la adoración es algo hermosísimo y es algo real Así que queremos invitar a la gente que por medio de esta canción, por medio de este video Puedan conectarse a ese ambiente de adoración La adoración no es un estilo de música, la adoración no es un auditorio lleno de personas La adoración no es específicamente unas ciertas expresiones, la adoración es un estilo de vida Y creo que la invitación de este álbum completo es a eso, a que le demos entrada a la voz de Dios A la presencia de Dios, al Espíritu de Dios en todos los aspectos, todas las áreas de nuestra vida Para que Él venga, transforme, cambie, arregle Dios sigue siendo Dios y la adoración transforma todo, todo Así que disfruten esta canción que hicimos con muchísimo amor para Dios Y para que ustedes también puedan disfrutarlo Cielo para todos ustedes La fe que da fuerza y todo lo crea Cielo, la vida que sana Cielo, donde restauras el alma Donde que vive y llena perfecta suerte Cielo, la presencia que llena Cielo, la gloria que alienta La fe que da fuerza y todo lo crea Cielo, susurro que calma Cielo, ternura en el alma Cielo, unción que renueva Cielo Cielo, la gloria que alienta Cielo, la gloria que alienta Cielo, la gloria que alienta de mí, mi mundo sostienes con tu voz. Tú cuidas de mí, cuidas de mí, estoy en la sombra de tus alas. Cuidas de mí, tú cuidas de mí, mi mundo sostienes con tu voz. Uh, nada me hace falta, tienes mi confianza. Uh, nada me hace falta. Uh, nada me hace falta, tienes mi confianza. Uh, nada me hace falta. Tú cuidas de mí, cuidas de mí, estoy en la sombra de tus alas. Cuidas de mí, tú cuidas de mí, mi mundo sostienes con tu voz. Uh, nada me hace falta, tienes mi confianza. Uh, nada me hace falta. Uh, nada me hace falta, tienes mi confianza. Uh, nada me hace falta. Tú cuidas de mí, cuidas de mí, estoy en la sombra de tus alas. Tú cuidas de mí, tú cuidas de mí. Uh, tú cuidas de mí, tú cuidas de mí. Estoy en la sombra de tus alas. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Tu, que alumbras mis mañanas como el sol Tu, que pintas de esperanza y de color mi corazón Viviste como lluvia trayéndome frescura Mi tierra seca floreció Y el peso de mi angustia quitaste con ternura Y ahora bailo en tu perdón Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas, tú me llenas Me diste luz, me diste plenitud Tu, mi ritmo y el compás de mi canción Tu, mi guía, mi camino, mi motor, mi dirección Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas, tú me llenas Me diste luz, me diste plenitud Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta Y hasta ahora no me ahogan más las penas, tú me llenas Me diste luz, me diste plenitud Viviste como lluvia trayéndome frescura Mi tierra seca floreció Mi tierra seca floreció Y el peso de mi angustia quitaste con ternura Y ahora bailo en tu perdón Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas, tú me llenas Ya me llenas, me diste luz, me diste plenitud Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas, tú me llenas Ya me llenas, me diste luz, me diste plenitud No me ahogan más las penas, tú me llenas Gracias por ver el video. 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 Gracias.